ah bueno bien después del aplauso para usted la vida de la bachata y bien no ¿Estamos ativados? ¿Estamos ativados? No, ella no hace party privado, ella solamente es bachatera. Sí, yo lo digo. Es poli fría. Sí. Sí, yo lo digo. Sí, yo lo digo. No escuchas la gente Si tú me dices fe Lo dejo todo Si tú me dices fe Seré todo de ti Mi poeta no te oculto Nunca piensas los daré Y sé que tus dedos pocos Serán tú y vos también Si tú me dices fe Todo cambiará Si tú me dices fe A la felicidad Si tú me dices fe Si tú me dices fe No dejé Si tú me dices fe Las indecisiones Para unir al amor Por corazón con corazón De ir contigo No dejé 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades!